Por las polvas de mi abuela que desaparecen ¡No! ¡No! De YouTube siempre esperándolo con gran... Tranquilos Con grandes ganas de salir adelante con el canal amigos Bueno aquí como ustedes saben siempre Ellos van queriendo hacer reír a la gente Pues no pueden hacer reír porque sin niños o nada Eso les gusta Para todas las niñas que lo miran Y niños ¿Qué pasa esto? Son unos bayoncos Bueno vamos a presentar todo y todo tranquilo Es una presentación Es una presentación Miren Una presentación es Hoy traemos un artista bien conocido Hoy traemos a los que ustedes saben Nadie menos que... Denmele un aplauso a Jorge Este es igual que Rolando anda ayer Ya vieron que ya esta preparado Un vino para... Bueno Este... Este es Andi Vuela Rolando ayer Que no andaba caucido ni valse Nosotros en el short Dos short andaba en el solo Disculpenme pero le pregunto a alguien Si Miren Bueno como ustedes saben Pues esto es una divierta Es para ser pique Bueno ¿Cuál es tu nombre amigo? Jorge Mi nombre es Jorge ¿Y te dicen? El negro El negro Black No Black te dicen No negro Ustedes saben que eso que Cuando uno le agarra tos y gripe Yo creo que ya miren Chucho 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 Y miren ese Ya la gripe No la has podido quitar No Cuando los doctores le dicen Abra la boca ¿Cómo le dicen? Ah Cuando los doctores le dicen Abra la boca Ah Porque la gripe de él no se quita ¿Has tomado un montón de pastillas Y no se te puede quitar? Bastante 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 Y tu mamá cuando te anda buscando Y te dice Jorge ¿Dónde estás? ¿Cómo le contestaste? Aquí estoy Jajaja Jajaja Y pero el sonido El sonido sonico ¿Cuál es? ¿Cuál es tu mejor sonido? Para que tu mamá te identifique Jajaja Ya lo vieron Que es la gripe La que el niño te hace mal Pero miren Si ustedes miran seres humanos Extraños Pero vean no es El hombre tortuga El hombre tortuga Jajaja Bueno con este video Hacerle No pero faltan las palabras Las palabras de la entrevista ¿Cuántos años tienes? 15 15 15 años Jajaja Le ves talla de 15 Mira Hombre, mujer o dudoso Hombre Dudoso 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 ¿Tienes un novio? ¿O gay? No No Chambita el peluquero Jajaja Pero como ustedes pueden ver Aquí este hombre también va Con el corte de pelo Que le hizo chambita ¿A quién se parece? Bueno si ustedes ven A Erickson Busquen a Erickson En Facebook Y los van a comparar igualitos Igualitos Bueno y esto Ya que estamos aquí pues Él quiere hacer algo ahorita Quiere hacer algo Que nos divierta Ahorita improvisen Que vamos a hacer Para entretener Bailemos La música 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 Ya has visto como Patella mece el balón Así es Esperate Esperate Miren Yo le puedo decir algo Venga Yo le voy a decir algo Yo le voy a decir algo Sonrí Sonrí A la cámara Bueno amigos Como miren con esto Vamos a hacer magia Señores Vamos a hacer magia No Uno Como es primera vez Amigos Como ustedes miran Vamos a hacer ahora Lo que se llama magia Nosotros Nosotros Andamos una persona Desperta calidad Vieron que si Estos No piensen que Hacele Tenemos uno Uno que hace magia Desperta calidad Aquí tengo A mi amigo William Conocido como Chojol Y el Chequecito Hoy Con esta cosa Vamos a hacer magia Miren como le hace el toro Los que ven que el toro Ole Te caes Te caes Te caes Ole Es magia Ahora vamos a hacer la magia Sencilla y fácil Con mi amigo ¿Quién se quiere anotar? Yo Por serio Para hablar Nosotros es lo que estamos A tener la viola Y vos así Vos no 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 Ahorita en este momento Espérate No lo vamos a poner así Espérate que no están hartando las hormigas En este momento Yo no tendría calentura Para allá Si nosotros existemos Bueno El va a ser que va a compartir la magia Va Que van a hacer Expliquen pues Que van a hacer Esta carpeta Es magica Es magica El se va a poner al otro lado Es fácil y sencillo Voy a decirle unas frases Y el va a desaparecer El va a desaparecer El va a desaparecer Y como parado o acurrucado Como agachado Como vos te quedas a poner Que la magia Venga ahí La magia Póngase atrás Que estoy todavía Tranquilo Agachese Agachete Agachate Agachete Por los polvos de mi abuela Que este tunco Desaparezca Ya Miren Ah ya Ya que vaya Es que Sopita salió Sopita Ahí está mirado Salió Es que este Sopita Ehhhh Jajaja 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 Bueno como veran a el lo vamos a hacer desaparecer Amigos vayas para el otro lado que lo vamos a hacer desaparecer Agachado o parado? Como sea Agachado Levantas al hombre A el hombre lo vamos a hacer que desaparezca En vez de que el aparezca Va a parecer un sapo Un sapo Un sapo Un sapo Por los polvos de mi abuela que desaparece Jajaja 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 Todavia le digas Todavia no esperaste que digas Y que viste? Dale a la camara Jajaja Jajaja Dale, dale, dale Jajaja Que te bajas amigo? Un paro, un paro tambien Que te agarro amigo? Jajaja Que te agarro amigo? Jajaja Que te agarro, que te agarro, que te agarro? ¿Qué te va a romper? Palocardiacos El sapo Respiración ¿Qué puede hacer eso? Respiración Respiración Apúrate amigo, se va a hogar Apúrate Amigo Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Abre el brazo Abra Espérate Espérate Agarra los brazos Jorge Agarra los brazos Espérate, espérate Voy a dar los saludos El sapo Estaba grabando No, la cagamos Bueno, como pueden ver Todas estas cosas Aparte de nuestros chistes Eso es show, es puro show Para que los miren a toda la gente Porque en este sagrado tiempo Hay que alabar a Dios Porque si no todos nos iremos Lo que se llama El infierno Arrepiéntete Hijo del diablo Bueno, ahí estamos todos con el video Bueno pues Un saludo para... Espera Bloqué la línea telefónica ahorita No recibimos llamada Para James Lotte Herch Andrés Y Darch Y también está Espera A ver Está Un graneo rojo Y... Sele Y espartano Que ya les dije Y por acá Y por acá Así que saluditos Y al clan leyendas Va, saluditos para todos Para el Minister Plan 2004 Не loabi bien Español No Está Hijo 你要 Cuaron